Tras una serie de especulaciones por parte de las autoridades de que si es o no es los restos del mecánico Alfredo Olán Pérez que murió calcinado al interior de un vehículo el pasado fin de semana en la colonia Chapaneca, finalmente familiares del hoyo exiso reclaman el cuerpo a las autoridades y solo piden que se haga justicia. De acuerdo a la información dada a conocer por la Procuraduría General de Justicia en la zona norte del estado, indicaron que el hermano del hoyo exiso, José Manuel Olán Pérez, fue quien se presentó y solicitó que sean entregados los restos calcinados de su consanguíneo, indicando que están seguros que se trata de Alfredo Olán Pérez porque el día que desapareció se encontraba a bordo del vehículo tipo Chevy en donde apareció sin vida y calcinado, sin embargo para las autoridades hasta el momento no hay una linda investigación a seguir en torno a este macabro homicidio. Con imágenes de Jonathan Díaz para Notivision, Cecilia Solís.